¿Cómo es? Más que nada, ansiedad. Tuvimos ya cuatro funciones anteriores y nos fue bastante bien, así que más que nada, ansiedad y contento de poder realizar la mañana. Contame, ¿a quién pertenece? La obra es de Eugenio Grifero. Se escribió en 1981 en el marco de teatro abierto durante la dictadura. Mirá, spoileámela un poquito. Ahí la vemos a Nayir Rivero, que le mando saludos, no sé si estará viendo esto. Pero bueno, Criatura, hablame de la obra, por favor, Laureano. Básicamente trata sobre el tema de una persona que está en cautiverio, pero como en ese tiempo no se podía hablar específicamente de una persona privada de su libertad y eso, se usa la metáfora de una gallina en un gallinero. Es el transcurrir de esta criatura justamente dentro de esta posibilidad de morir o no morir. Bien. cómo transcurre su día a día, ¿no? ¿Por qué elegiste esta obra, Laureano, para dirigirla? Desde el primer momento me llamó mucho la atención la cuestión existencial que tiene el texto, ¿no? No trata sí o sí, o sea, cualquiera que puede ir a verla puede entender algo distinto. Eso es lo que más me parece que alimenta la obra. Ha venido gente que ha estado secuestrada, ha venido gente que no tiene idea de qué sucedió en ese tiempo, personas de todas las edades y a todos les deja algo, ¿no? No solo trata de esa época, sino que se pueda ampliar a todos, a la actualidad. Sí, sí. Como todo elemento subjetivo del arte te puede detonar quién sabe por dónde. ¿Qué devoluciones has tenido de la gente después de ver la obra? ¿Qué te dicen? Mucha emotividad. Personas que han... La idea de la obra es que choquee, que sea choqueante, que la persona no salga igual que como entró. Y eso lo logramos. Sobre todo al final, que hay un ida y vuelta con el público, donde cada uno puede plantear qué vio, qué le pareció. Y ahí es lo más rico que tiene la obra, lo más nutritivo, ponerla. Bueno, y contame de Anaí. ¿Qué laburo? ¿Estás sola en el escenario? Está sola casi cerca de una hora y es delicioso lo que hace. Es algo increíble. La verdad, supera cada día, cada ensayo y cada función, supera las expectativas que tenemos planteadas. Muchas personas... Además es una muy buena persona, docente también. Comproveitiva, realmente. Sí, sí, sí. Siempre, como dice, resistiendo. ¿Transita el drama absoluto o jugás con otras emociones? Muy buena pregunta. Tiene partes donde hay drama y partes donde esta criatura ya... El roce con la locura y con el encierro hacen que ella misma se pregunte si su situación es ridícula o si... Pasa por muchos pices. Bien. No es solo persona encerrada, sino que es como la decadencia de este encierro hace que su personalidad también se vaya convirtiendo. Es muy interesante el devenir personal. Buenísimo. Bueno, están en el Teatro Mori Altamirano, una sala que conocemos y que la verdad es muy linda, pequeña, justa, pero te da una intimidad única, ¿no? Exactamente. Es lo que más nos gusta de este lugar porque la puesta en escena es en círculo y hace que toda la atención esté ahí. No hay sonidos en el exterior, no hay nada que te pueda abstraer. Bueno, buenísimo. Bueno, estas funciones en el Teatro Mori Altamirano, ahí la gente de Muñiz, Bellavista, San Miguel, y ahí, bueno, de toda esa zona se la recomendamos a la obra, por supuesto. ¿Hay que sacar la entrada con anticipación, Laureano, o podés ir ahí mismo en el momento? Se puede ir ahí mismo si no hay un número de reservas que está en el flyer. Pero se puede ahí, ahí mismo se puede. Ah, buenísimo. Bueno, ¿la idea es hacer una única función y después seguir? ¿O cómo es el proyecto? La idea es llevarla a distintos teatros. Por ahora hemos estado en el More y en otro, en Tortuguitas, en un centro cultural, pero la idea sí es moverla lo más que se pueda. Bueno, está pensada desde el formato teatro independiente, fácil de trasladar, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Es una apuesta que es una alfombra y Anaí deslizándose. Es solo eso. Qué laburo, qué laburo. Todo el poder de lo que se pueda llegar a no decir o de lo que se pueda llegar a ver en cuanto a metáfora lo tienen ahí en su interpretación. Buenísimo. Es increíble. Bueno, se la recomendamos. ¿Esto mañana a qué hora? A las 9 de la noche. Bueno, atención, entonces, recordame la dirección, por favor, Laureano, ¿te acordás? Ya te digo. Creo que es La Cera. La Cera 2.98. Bueno, ahí se me cortó el Laureano. Ahí volvemos. La Cera 2.98. Se los recomendamos a Anaí Rivero, una gran actriz, junto a Laureano Cáceres en la dirección. Criatura. Muchísimas gracias, Laureano, por tu tiempo. Te mandamos un abrazo. Quedamos así. Bien, y si podés fallar, estamos en vivo. Ahí está. Criatura, mañana a las 9 de la noche para todos ustedes.